Lo intentaste. Es mi papá. Llegará tarde a casa. Un criminal se escapó de prisión. ¿Mami Cassie? Moma Cassie. ¿Tú sabes quién es? Yo sé quién es porque... Graciosa historia. Envenenó a Craig. ¿Y eso es gracioso? Bueno, vivió y se le bajó el pantalón. Está bien. ¿Quieres dejar de decir cosas raras y vamos al cine? Iría, pero... ¿Proyecto escolar? ¿Qué? La ciencia es exigente. Debo ir a practicar. Ok, llámame cuando estés menos... ...nervioso. Lo siento. Sí, lo haré. Moma Cassie escapó hace dos horas. Hay que atraparla. Sí, porque si no, no podré dormir. Tranquilo, Wasabi. Esta vez tenemos una ventaja. ¡A Base Max! Así es, Base Max. Súper escaneo de Moma Cassie. Escaneando. Ah, que escanear era tu trabajo, ¿no? Sigo siendo capaz de escanear. Sí, pero ahora lo hace ella. Yo estaré contigo. Siempre. Escaneo completo. No detecto a Moma Cassie. Debe estar usando el bloqueador de escáner de Obake. Chicos, podemos escanear sus sables de grafeno. Escaneando sables de grafeno. No dejes que eso te afecte. No estoy programado para emociones humanas. Ay, Baymax. A mí no me engañas, gordito. No detecto los sables de grafeno de Moma Cassie. Sabe que podemos escanearlos. Se está cuidando. ¿Ahora qué? ¡Yo tengo una idea! ¿Los tacos son tu gran idea? Ajá. Sí, sí. Aunque la policía nos persiga, debemos arriesgarnos a patrullar. De acuerdo. Separados cubriremos más. Iré con Gogo. Y nuestro equipo se llamará Fuego y Corte. Con gusto trabajaré contigo, pero no nos llamaremos así. Ajá. Te gusta. No te hagas. Hiro dijo que a Kray lo envenenó Mamá Loca o lo que sea. Wow. Gracias por esta entrevista para mi blog, señor Kray. Con gusto ayudaré a un estudiante que quiere escribir un perfil halagador de mí. ¿Cómo describirías mi quijada? ¿Robusta o fuerte? ¿Esculpida? Usa esculpida. Deberías tomar nota. Quiero empezar con su relación con los grandes héroes. Ah, haciendo preguntas capciosas. No he preguntado nada. Ajá. Podemos discutir todo el día sobre lo que es o no pregunta. Volvamos a mi quijada. ¿Qué conocimiento profundo tienes sobre los grandes héroes? Ninguno. No los conozco. ¿Quién quiere un helado de vainilla? No, gracias. Tente, dos helados de inmediato.